Siempre estoy cambiando mi cabello. Me encanta cambiar su color, la forma, el corte. Lo importante es estar siempre diferente. Cabellos con químicos son cabellos teñidos, con botox capilar, alisado progresivo, permanente, iluminación, en fin, todos aquellos cabellos que pasaron por algún tipo de procedimiento. El cabello pierde masa capilar y a cuantos más procesos químicos se expone, mayores son los cuidados que precisa, pues quedan más finos, quebradizos y con puntas abiertas. Para cuidarlos, desarrollamos el sistema de tratamiento para cabellos químicamente dañados, con cuatro productos que regeneran daños extremos porque contienen biotecnología proteía aliada al activo liporreposición, garantizando el efecto del alisado y coloración por más tiempo. Y hoy estamos aquí con Ligia, quien nos va a mostrar el tratamiento ideal para cabellos tratados con químicos. Gabi, los cabellos que tienen químicos generalmente quedan muy porosos. Entonces, contamos con el shampoo reestructurante y el acondicionador provitalidad, que devuelven la fuerza y evitan el quiebre del cabello. La máscara regeneradora es el paso principal del tratamiento, porque ella recupera la masa capilar perdida. Puede ser usada de una a tres veces por semana. Y para finalizar, el serum que sella las cutículas y regenera de forma progresiva con protección térmica. Y puede ser aplicado en el cabello seco o mojado. Y claro, tenemos también el repuesto para shampoo, acondicionador y máscara. Escuchen, la diferencia de la textura del cabello es realmente impresionante. Si usas algún tipo de químico, haz la prueba y experimenta Naturalumina. Y acompañe nuestra serie Luz, Lúmina, Acción y conozcan todos los sistemas de tratamiento que Naturalumina ofrece. Adiós.